¡Báilele, compadre! ¡Bailando! ¡Manos arriba! Desde ese tiempo sigo tus pasos que había planeado para robarte esta noche hermosa ¡Manos arriba! Dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Las guardaré acá dentro de mi alma donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón honrado, vienes conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe, mejor existe otro amor más grande y más bonito Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Es ladrón que roba al ladrón si tiene perdón y tú te robaste el mío Y hay algo que te quiero decir mi reina Si me ves cantando, si me ves bailando Seguramente dirás que no tengo penas Pero tú no sabes, pero ni te enteras Este dolor que es inmenso y que me queda Y colgaré por ahí, por ahí, por ahí, mis botas y mi sombrero Hasta que tú regreses y me digas te quiero Te buscaré por ahí, por ahí, en panes del mundo entero Y si vuelves conmigo, voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo para volver a ser el mismo que fui yo ayer Vuelve conmigo para poder cantar de nuevo por ti mujer Y la tragedia Se vuelve a repetir Y esta tragedia pasó el marino a Bolívar Si señor Estaba yo en mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo como siempre Muy contento de ver a mi vida Quienes usen más de que una señora Era su mamá, era su mamá Tenía cara de muy buena persona Pero le cambió cuando me insultó ¿A quién esperas? Te alado sinvergüenza ¿Cómo se ve que no conocen la moral? ¿A quién esperas? Te alado sinvergüenza Cara de chango y de muchas cosas más ¿A quién esperas? Te alado sinvergüenza Lo que debe de hacer es ponerse a trabajar ¿A quién esperas? Te alado sinvergüenza Deje a mi niña que tiene que estudiar Pero señora yo le contesté Quiero a su hija y no la quiero a usted Pero señora yo le contesté Quiero a su hija y no la quiero a usted Y yo mejor me voy